Muy buenas a todos y bienvenidos a SkyBlog4 Bueno, pues voy a explicar un poquito lo que he hecho por aquí Eh... tonterías Vale, lo primero, en la trampa de mobs he puesto un cubito de agua que lo tengo allí Pues con la intención de que los mobs cayeran Os voy a enseñar un poquito el tema Voy a coger esto, que se me ha roto Y bueno, la historia es que los mobs cayeran y en vez de matarse Pues que fueran arrastrados por una corriente de agua Hacia... hacia abajo Bueno, hacia abajo, hacia donde mí Y yo los mataré con la espada Eh... bueno, esto lo quería para intentar conseguir He puesto, por cierto, la dificultad en difícil Para ver si podía conseguir algún lingote de hierro, algo de armadura y demás Pero bueno, me está costando un poquillo He conseguido algo de armadura, pero de oro Entonces, bueno... Y creo que una cota de malla también ¿Ves? Ahí Los voy matando ahí Ahí, me vienen como para adelante ¿Ves? Que este tiene arco encantado Es que cuando se matan del todo Venga, ahí A ver si me da el arco Pero... joder, llevo aquí un ratito y nada de nada A ver, tampoco llevo mucho tiempo, eh Ahora se me empiezan a acumular aquí Vienen más Y bueno, yo me quedo aquí Voy matando Y luego, una vez que haya muchas cosas aquí debajo Antes de que... De spawnen Lo que hago es Me meto por aquí Así, me agacho Y lo voy... Lo voy cogiendo todo Vale, eso es lo que estoy haciendo Y por lo tanto, he llenado ya Pues... Todo esto Aquí tengo el cubito Y bueno, tengo una... Un peto de malla Protección 2 Control... Controlación contra proyectiles 2 Eh... Y rompibilidad 1 Bueno, pues tengo... Algo tengo Algo tengo Entonces, lo que hacía es eso Quedarme por aquí Ir matando... Ir matando peña Pero bueno Esto ya lo haré Espera, a ver si me da... Ese la... Ahí A ver... Ese Ahí Ahí Cabo Ven aquí Ven aquí tú El de la... Ahí está Ahí Arco encantado, por favor Dame un arco encantado, tío Dame un arco encantado Se está llenando de peña Ven, se la mira Una pechera Lo que pasa es que se me parte la espada Pero a una velocidad de miedo, tío Me vienen aquí todo el rato O sea, no... Bueno, me han dado Maldito Mira, este Tiene arco encantado El capullo ¿Dónde está el del arco? Es que ahora me viene más peña Me dan, eh El arco está allí, tío ¿Qué me dan? ¿Dónde está ahí? Joder, serán capullos Bueno, me da igual Sin más Sin más que me voy Sin más que me voy Una bruja Bueno, tengo todo eso ahí Y bueno, siguen cayendo Y ya, ya conseguiré algo Vale, este capítulo Lo que voy a hacer es Ir al nether ¿Vale? Voy a echar un vistacito En el nether Y bueno Voy a ver Qué hay Aunque Ya me han chivado por ahí Lo que hay Pero bueno Sin más Voy a ir Ya que me lo han chivado Voy a ir A ver Vamos a hacer la plataforma Porque he hecho una ¿Veis ahí abajo? He hecho como una especie de Pas... Bueno, pasarelita He hecho unas escaleras En medio de la plataforma Bueno, no es en medio en medio Pero bueno Más o menos He hecho por aquí Yo bajo por aquí Tengo una plataforma De 10 por 10 Y aquí es donde voy a hacer El... Esto de aquí Vale Entonces me hace falta Vale Sin más Esto Y lo tendremos que encender A la antigua usganza Vale Entonces voy a hacerla por aquí Uno Dos Creo que está Creo que está en medio, ¿no? Sí Vale Entonces Uno, dos Uno, dos Uno, dos Aquí Aquí Y ahora Aquí Y aquí Vale Ya tengo el portal Que por cierto Me hace falta Ah, me hace falta el cubo Tío, me lo he dejado allí Mierda Bueno, la historia de ir al Nether Es que quiero conseguir Oro ¿Vale? Entonces necesito oro Porque todo esto va en cadena Sé que tengo que ir a visitar las otras islas No me corre prisa Porque la verdad es que Simplemente es para realizar un logro Y llevar pasillos De un lado a otro Así que Yo que sé Lo haremos en un momento Que tampoco tardamos nada Pero bueno Quiero conseguir oro Para poder empezar a conseguir Pues bueno Diferentes cositas, ¿no? Igual me puedo hacer una armadura O me puedo decir otras cosas Vale, esto fuera Vale, este para aquí Y vamos para allí No me pienso llevar ningún tipo de armadura ¿Eh? Paso Paso porque en principio No va a haber Absolutamente Nada que me pueda matar Creo yo Entonces, bueno Miraré lo que hay Sin más Joder Caminos tan largos, tío Y todo esto lo quiero poner de De piedra Me voy a morir Me voy a morir poniendo esto de piedra Voy a tener que quemar Y picar como si no hubiera un mañana Vale, vamos a decorar un poquito El portal Con unos bloquecitos de estos Que me molan Me molan bastante Entonces vamos a poner unos bloques De esos para que quede Un poquito más bonito Un, dos, tres, cuatro Con el cuatro Bueno, vale, creo Vale, este cuarenta Vale, necesito dos De madera, por ejemplo De tronco de abeto El cubo Vamos a coger Unos de estos Y necesito Necesito Del generador de cobblestone Necesito El Esto Esto Lo voy a tomar prestado Un momentito Vale, entonces Vamos para abajo Vale, entonces ¿Cómo Encendíamos esto A la antigua usanza? Bueno, pues Para encender esto Poníamos Creo que era Uno de madera ahí Otro de madera ahí Aquí Necesitamos Algo tal que Así Si no me equivoco Esto Esto aquí Y creo que era Eso ahí Puede ser así Vale, la lava Creo que era así Eso sí Había que esperar un ratete largo Un ratete largo Pero bueno Vamos A esperar un poquito Comiendo esto Vale A ver si se enciende Vamos a poner De mientras Uno, dos Uno, dos ¡Oh! ¡La puta! Vale, pues Quitamos esto Y quitamos este Y Vale Y voy a poner otros dos Mientras se enciende eso A ver si se enciende así Y no tengo que modificarlo Porque es otra Tres, cuatro Eso es Aquí Vale Mira, mira Se ha encendido ahí uno Igual es el tronco Más abajo Uy Se ha quedado como Se ha quedado como ¿Eh? ¿Qué? ¿No era así? ¿No era así? ¿Cómo que no? ¿Qué cojones pasa? ¿Era por debajo igual? ¿Era por debajo? Hostia Pues Igual era por debajo ¿Eh? Joder Pues lo tengo por ahí Puesto A ver Dos troncos Hmm Igual era por debajo Vale Voy a mirarlo en un momento A ver ¿Cómo coño ¿Cómo coño era? Vale A ver Que soy un poco Un poco tonto A ver Eh Repetimos La lava aquí Eso ahí Y Eso ahí Vale Así Se debería encender Y lo que ha pasado Es lo siguiente A ver si Se enciende Vale Esta la lava ahí Bien Venga Enciéndete Por favor Hay que empezar A prender Por arriba Vale Ahí salen Los restos Venga Vamos 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 Bueno Espera Aquí De pintas Voy a coger algo de comida Porque estoy Estoy paupérrimo Vale Eh Bueno Comida Y unos bloques Vamos a coger unos bloques Pero vamos a coger Así De estos Vamos a coger Solo tengo doce flechas Ah bueno Tengo un montón allí Tendría que hacerme un arco Antes de ir al nether Porque no sé que coño Me va a salir Entonces A ver Esto también Vamos a llevar esto Así 29 Vale 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 Eh Comida Esto que empezar a A comer Pero de animales Que esto es que No tiene saturación No tiene nada Esto es como comer Pipas Bueno pues venga Vamos a esperar A que se encienda Porque tarda un montón En encender los bloques Ahí está Oh Vale Encendido Ahora Vamos a quitar esto Como veis Como veis En proceso No me ha dado el logro Pero no me ha dado Por lo siguiente Ahora Espera un momento Vamos a quitar esto Se puede quitar así ¿No? Vale Vamos a quitar esto Y lo ponemos en su sitio Porque paso de quemarme Así de claro Uy Aquí no es en su sitio En su sitio Es este Este de aquí Ese de ahí Vale Esto también se puede quitar Eso es Y nos vamos por aquí Y vamos a quitar primero esto Todo esto que hemos puesto ahora Lo vamos a quitar Lo que se caiga Se cayó Así de claro Ya que está encendido Paso Ahí Vale Tú por aquí también Tú también por aquí Vamos a dejar esto acondicionado Como estaba Fuera Y todo lo que se me ha hecho abajo Yo lo quitaré Esto fuera Esto fuera Esto fuera Vale Todo esto fuera Ahí me spawnaría gente Vale Entonces vamos a coger el agua Y quitar todo eso A ver Vale Entonces Yo voy por aquí Ah vale Ahí Bien Ahora No sé hasta dónde habrá bajado El tema este Y bueno Ha bajado mucho Sí Pues parece que ha bajado un poco Vale Por aquí Todo esto no quiero Porque aquí se me spawnaría Se me spawnaría gente Oh tío ¿Qué dices? ¿No te ha bajado? Oh Bajado hasta el final Pues mira Que le den por culo Chaval Que le den Me voy para arriba Y que le den Ya pondré unos antorches ahí Para que No se spawne nadie Y punto Vale Entonces Vamos a ver Esto también fuera Vamos a quitarlo Y esto también Lo quitamos Vale Vamos a arreglar Ese Ese desaguisado Que hay ahí Vamos a vaciar esto El cubo lo dejamos Que no lo quiero perder Que no tengo hierro La verdad Mira Ahí está la antorcha Bueno Ya pa' qué Ya pa' qué Me lo voy a llevar Esto por si acaso Eh Más que hacer Ah vale Sí Eh Necesito de estos Y necesito de estos Y vamos Vale Vamos al portalito A ver Dos Tres Cuatro Así Y ahora aquí Y aquí Bueno Pues ahora sí que sí Nos vamos a ir al nether Ahora sí que sí Vamos a dejar esto Más que nada Que es que dejo Dejo todo Porque es que como no me decido Ni de mí mismo Pues Por eso dejo todo Vamos a poner esto aquí Pegado Aquí Vale Esto aquí Y esto por aquí Vamos a llevar Otro stack Vale Pues yo creo que está bien así Vale Entonces Vamos pa' allá ¿Veis? El progreso No me lo he dado todavía Pero ahora en cuanto cruce Me lo da Ahí está Progreso Ya está Hostias No me lo creo Tío No me lo creo Espera, espera Espera un segundo Que voy a hacerlo Por debajo Para que no puedes poner Para que no puedes poner Ni Dios, ¿no? A ver No Aquí nadie Vale Pues voy a hacer así Una plataformilla aquí Que tengo que cangele, eh Ahí Así A ver Aquí No me quiero caer Que tengo un montón de bloques, tío No me quiero caer A ver Que me cuesta un montón coger esto Es un coñazo Coger los bloques Vale Por aquí Así Vale Vamos a hacerlo todo bien Desde el principio Así Vale Esto aquí fuera Y ahora Esto aquí también Y aquí También A ver Dos Tres Vale Voy a poner aquí slabs Que no me refiero Un pelo De nadie Ahí está Vale En principio aquí no se puede spawnear Ni el tato ¿Vale? Entonces tenemos la plataforma Voy a ampliarla a tres más Voy a ampliarla a tres más Uno Dos Dos por cada lado Eso es Dos por cada lado Y ya está Uno Dos Así Aquí lo mismo Y aquí lo mismo Bueno, bueno Pues estamos en el nether Cuidadito Cuidadito aquí Cuidadito aquí A ver que hay En esa torre Es una fortaleza De hecho No una torre Es una fortaleza Vale No me he traído Joder Soy más tonto No me he traído Mesa crafteo Bueno da igual Porque tengo que volver a por Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Tengo que volver a por ¿Esto cómo se llama? Joder Lo hago en diagonal A por arcos y flechas Uy Ah vale Aquí tampoco puede spawnerse nadie Vale Pues mira Voy a hacer una cosa Voy a por arcos y flechas Voy a por En aves de crafteo Y nos vemos allí Esto ni lo llevo Bueno nos vemos allí otra vez Bueno pues quería enseñar primero Antes de ir para allí el progreso ¿Veis? Se activa el progreso Este y ahora me ha dado más cosas Me ha dado Iron Golem Farm Joder Trae de for enchanting book Un stack de esmeralda Vale 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 Reston Takatum Vale Esto es explore todas las islas Y todos estos Vale Y también he conseguido Creo que era por aquí ¿No? Aquí no Aquí El de grava Y el de flechas Vale Me falta el de Nerpels Me falta el de El de esto Me falta uno De clay Y unas cuantas cositas Vale Pues ahora Me voy a ir para abajo Porque quiero acercarme A la fortaleza esa A ver que hay Toma No se si esto será Suficiente Vale Voy a dejar esto aquí Por si acaso No me hace falta tanto yo creo Y aquí lo mismo Esto Lo voy a hacer Bueno Me lo llevo por si acaso Vale Entonces Me voy a acercar para allí No voy ni con armadura Ni con nada Voy como un campeón Como un campeón Vale Entonces Desde aquí Primero vamos a cerrar Esto Como habíamos dicho Así Y ahora Dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Vale Entonces ahora lo que voy a hacer Es un puente En diagonal Así igual Por aquí Así 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 A ver cuánto falta Aquí Hemos dicho que no me puede spawnear nadie Porque si no No me voy a joder Pero bien Vale Vale No sé Que de lejos Estará Vale Pues Tampoco de lejos La puerta esta A ver Ya falta poco No Estoy confundido No, no, no Es hacerlo bien A ver Ahora aquí Eso es No Sí, no Sí He activado Los chunks a tope Por aquí da igual A ver Joder Todavía Me cago en la leche Madre mía Si me va a llegar ¿Qué sigo yo? Vale Venga Vamos a quitar esto de aquí Que aquí sí que se puede spawnear Aquí encima Vale Uff Pues Bueno, con esto llego fijo Vamos Ostras Tío Sí, sí Vale Vamos para allá No Otra vez Aquí Ahí está Venga Venga Vamos Lo estoy viendo por el rabillo del ojo Aquí está Ahí está A ver que me encuentro A ver que me encuentro Joder Estaba hecho tal que ¿Por dónde leen? Hostia Vale 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 Ahí está Escaleriquis Espera Hace una cosa Ahí Más escaleras Más escaleras Más escaleras Más escaleras por aquí Vale Y para allí Vale Perfecto Aquí creo que no puedes spawnear nadie ¿No? Exacto Vale No puedes spawnear nadie Vamos a bajar A ver que nos encontramos Vale Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Mío, 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 mío Mío Y esta a gusto me la llevo Hombre que me la llevo Me la llevo Y me la llevo Vale Y aquí creo que Aquí sí que puedes spawnear a alguien ¿No? Sí Espera Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer El sitio spawne más grande Así Vale Y por aquí también Vale Así Vale Entonces si me voy En principio Aquí deberían de spawnear Esto Seis Seis Ahí está otro Vale Hostias, tío Pero me da retiro Voy a ir igual a casa Dejo esto Como una casa Sí Ahí Pero claro Tengo que hacer un cofre Vale Aquí deberíamos de poner un cofre A ver Son 24 bloques creo ¿No? Lo que quede A ver Me interesa Ahí se pone algo ¿No? Me interesan los blaze Me interesan los blaze Y bueno Los magma O alguno de estos A ver Igual Spawnear uno igual Sí, ahí está ¿Dónde está? Toma Vale Toma ¿Qué me ha dado? ¡Uuuh! ¡No! ¡Dios! Hijo de puta Me ha guidreado Me ha guidreado ¡Uuuh! ¡Dios! ¡Cabrón! ¿Esto qué es? Ah, me ha dado cuarzo Mira, ¿sabes lo que hacer? Voy a ir a casa un momento Y voy a volver Sí, sí, porque Paso de perder todo esto Bueno Pues ya voy Para llevar mis fuerzas Vale, necesito eso A ver que se... Mira, hay otro blaze Bien Una varita Dos varitas de blaze Dos Exactamente Voy a quemar Voy a quemar Voy a quemar ¡No! Vale, aquí ¿Me ha matado? Me he caído Tu padre Tu padre A ver ¿Dónde estás? ¡Ah! Hay otro, hay otro A ver Ven aquí Bastardete ¿Eh? Spawneado Toma Toma Le he dado Hola Una barrita de blaze ¡Uuuh! Bien, 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 bien Vale, no hay nadie más Vale, no hay nadie más Perfecto Pues nos separamos otra vez Vale, ya tengo una, ¿eh? Pues era hostia que me diera un... Más o menos A ver si no Un poquito más atrás Por aquí Vale, voy a comer un poquito Vale, necesito otra Y a ver si me sale un magma cube de esos Bueno, no hay nadie ya Mira, 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 mira ¿Eh? ¿Cómo has spawnado ahí arriba? No pasa nada Vale Bien No había dado No había dado nada No había dado nada Vale El pigman No lo tengo ni que tocar Vale, a ver Pigman no Pigman no Porque si no se cabran conmigo Y por supuesto lo matan ¿Dónde está el tío? Mira, míralo Ahí está Primero le voy a cargar A este Vale Ahora Está al cabo Vale, ahí está Vale ¿Dónde estás? Sin tensión, ¿eh? Vale Toma ya Me piro Me piro Me piro Me piro Me piro Me piro Vale, a ver Estos Estos de aquí Se van a tener que ir A su casa Fuera Y tú fuera Vale Ni un magma cube Capullos Vale, me da igual Me piro Vale, ya hemos visto lo que tiene el nether Así que me voy Y me hago la mesita de pociones Y va que chuta Y aquí terminamos este capítulo Porque ya nos hemos tirado un ratito Vale Tenía ganas de venir aquí Y en la siguiente En el siguiente igual consigo Una granjita de oro por aquí Que es bastante fácil Como me la dice en el survival Es muy fácil Me hago una plataforma Pego a un pigman Y a correr Ella ha tomado por culo Venga Vámonos Ay, que me lío Vale, aquí me gustaría poner cristal Lo que pasa es que no tengo arena No tengo nada de arena Vale, a ver Pongo por aquí Tengo cuatro Arena de almas Coño Pero porque tenía Ese en el inventario Bueno, no sé Da igual Vale, voy a plantar esta Me hago la mesita de pociones Y va que chuta Me lo voy a hacer al lado de la fuente A ver Esto era con esto, ¿no? Con cobblestone ¿Puede ser? Creo que era con cobblestone Sí Creo que sí Vale, entonces A ver Eso es Aquí está Soporte para pociones Lo voy a poner Tal que por aquí Exacto Eso es Aquí me subo y zapa Vale, esta la meto por aquí No Miento Esto Esto lo meto por aquí Y Aquí tengo tres botellitas Que me dieron las brujas Que la voy a aprovechar Uno, dos Y tres Oh Qué bien Vale Pues lo dicho Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Queremos cosas más épicas Adiós Chau 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 Gracias.